Música Marro aquí y a veces salgo a andar para allá, salgo a andar. Quiero comer y lo compro, leche o algo, plátano. Uno que otro huesito. A veces como, compro así yo y con eso comida, pues, con eso cocido. Apenas frijoles, ayer cocí una olla de frijoles. Cuando vivía mi padre, trabajábamos en una carretita de burro. Más antes, había una carretita de burro. Ahí cargábamos pistallas para los ladrilleros, en la carreta de burro. Veníamos con peor que $3.50 el viaje, en ese entonces. En ese entonces, pues, estaba muy barato todo. Un viaje echábamos en la semana. En el día, pues, un viaje nomás. Todos los días trabajé mucho en el aldeal, regando tomate. Regábamos para garbanzo. Más antes aquí, aquí yo esta tierra de guila, la sembraba este Marcín Estrada. Y ahí plantó tomate el señor ese. Sembró tomate y sembró garbanzo. Y ahí trabajábamos nosotros con él. Después, después que, pues, yo haría un negocito vendiendo naranjas, cacahuate, así. En el de la carretita de mar. Y trabajaba el diario también. Piscábamos al algodón. Y una mota muy bonita, así llevaba el algodón, una mota. El algodón. Más antes sembraba mucho algodón aquí, y ahora ya no lo siembra. O diez centavos, no recuerdo cuánto los pagaban, los pagaban el kilo de algodón. Hacíamos bolsas de costal, o los fijábamos en costal de algodón. Nunca, nunca estuvo en la escuela, nunca lo he estudiado en el país. Mi papá, nunca. Nunca, y así estamos, no sabemos, no sabemos ni una letra. A pura memoria, y así contamos el dinero. Poquito, pero poquito. Poquito, pero sé. Aquí me prestó el amigo, el señor ese, me prestó el pedazo para que quiera la cajita. Entonces la casa la tenía yo allá, nomás que se me quemó. Él me prestó el amigo para que quiera la cajita, para que se me quemó allí. Allá el amigo, allá la casa. Y después me dijeron que el dinero es el mismo señor. Y pon la luz, mi hijo, para que no ande paseando por la luz. Ahorita me están ayudando el gobierno. Conmigo también nos están dando dispensas. También pido ayuda a veces. Y me dan las feriecitas. Poquito. Los frijoles. Frijoles y café. Casi una vez. Ya se acabó la compañera. Le decían la caro, Carolina le decían. Yo, yo te platico mucho con él. Hay veces que le hago cariño, hay veces que lo regaño, le canto y así. Y cuando me ve seria y eso, me dice, ¿qué tienes? Me dice, ¿cree que tengo nada, Carolina? Y le digo, yo no tengo nada. Sí, pero, pero pues uno se encariña con las personas. Y lástima que yo no pueda, como le dijera, lidiarlo más. Por ejemplo, lo que él necesita siempre son pomadas. Pomadas de, 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 por ejemplo, de, de mamizán, de siete flores, de, de este, de, pues que sean así como para, para, como para relajar los músculos así, que para las dolencias. Y luego el vaporú. En este tiempo, todo el tiempo, él usa mucho el vaporú. Música